India refuerza su relación con Rusia y se burla de las sanciones de Washington al gigante siberiano, mientras Biden grita que nadie le compre ni un poco de petróleo a Moscú. India aumenta su pedido al doble, con lo que se asegura estar fuera de la crisis energética que aqueja a Occidente. Por supuesto, India ha recibido advertencias de Washington y la Unión Europea. Ellos saben que necesitan a un país tan grande y con una industria emergente para darle knockout a Rusia. Pero no lo consiguen. De esta manera queda claro que a quienes no apoyan las medidas de Biden les va mejor que a los que le hacen caso. A Biden no le importa que el mundo se quede sin gas y la inflación aumente siempre y cuando Rusia siga bloqueada. Pero ya hay muchos países que no le están haciendo caso. India es de los más importantes. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande prensa alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos. Varón de voz gruesa. Indispensable. Amplia experiencia. Micrófono y computador en casa. Los interesados. Escribir a prensa.alternativa.producción.arroba.gmail.com India se burla de Occidente. Biden les grita y ruega que bloqueen a Rusia y que no acepten su petróleo para aislarlos. Pero India no solo no les hace caso, sino que además duplica su pedido a Moscú. La India está a punto de duplicar sus importaciones de crudo de la petrolera Rusneft, que es de Rusia, con la que muchos han dejado de cooperar por las muy conocidas órdenes de Washington. Según la información disponible, las refinerías estatales indias están trabajando colectivamente para concretar nuevos contratos de suministro de crudo ruso con descuentos, aprovechando la situación. Lo que se sabe es que Rosneft ya ha afirmado que se encargará de los aspectos relacionados con los envíos y los seguros. Esto hará que la India reciba una gran cantidad de crudo y evite la crisis que Occidente vive. Los detalles sobre los volúmenes y los precios aún se están negociando con los bancos indios, que financiarán completamente todos esos cargamentos, según señalan las fuentes. Sin embargo, éstas también señalan que todo está avanzando de forma segura y rápida. En esas negociaciones estarían involucradas las refinerías estatales Indian Oil Corporation, Industrial Petroleum y Bharat Petroleum, así como las privadas Realins Industries y Nayara Energy. Que en parte es propiedad de Rosneft. Es decir, tanto el sector privado como el público de la India se están uniendo para proveer a los ciudadanos de gas. Mientras que en Washington la única consigna es alejarse del petróleo ruso sin tener un plan real. Todo esto mientras Washington les advierte una y otra vez a las autoridades indias que no reciban petróleo ruso. Pero sus sanciones no pueden detener a otro país de hacer los acuerdos que quieran. Las refinerías de la India han aumentado las compras de crudo ruso a medida que las sanciones de Occidente contra Rusia han provocado que la mayoría de los compradores huyan y los niveles de oferta se desplomen. El pánico resultante y el desvío de los flujos mundiales de petróleo han elevado los precios en más de un 20% desde fines de febrero, cuando se terminó de desatar el conflicto en Europa del Este. Por ello, India sabe que este es el momento para comprar petróleo ruso y evitar esa inflación que sufre el resto del mundo. De acuerdo con los cálculos de Bloomberg, Nueva Delhi ha comprado más de 40 millones de barriles de crudo ruso entre finales de febrero y principios de mayo. Esto significa un 20% más que lo que se compró en todo 2021. En todo este tiempo, Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea presionaron a la India para que se unieran a las sanciones antirrusas, pero el país asiático prefirió conservar sus relaciones comerciales con Moscú. El crudo ruso, con descuento, ha brindado cierto alivio financiero a la India, en un momento en que la inflación se dispara junto con el aumento de los precios, desde alimentos hasta de combustible, subraya en medio estadounidense. Es curioso que sea Bloomberg la que saque esta noticia. Se trata de una plataforma de noticias muy cercana a Wall Street y por ende a Washington. ¿Se puede leer como una advertencia a Biden y sus sanciones? ¿Está diciendo Bloomberg a sus lectores que el camino que está tomando no es bueno y que India es el ejemplo de una economía que está emergiendo y saliendo de sus plataformas precisamente con el petróleo ruso? No lo sabemos, pero lo que sí queda claro es que Washington se está dando cuenta de su error. Tan solo hace unos días, Biden hizo una declaración sorpresiva para muchos de sus acólitos. Biden señaló que Washington considera permitir la compra de crudo ruso. En caso de luz verde, se haría con un descuento. El anuncio llega después de la aprobación del embargo de petróleo por parte de los países miembros de la Unión Europea. Se está considerando mucho lo que se puede hacer para comprar el petróleo, pero a un precio limitado. Así fue como dijo el mandatario a los periodistas nuevamente según la plataforma Bloomberg. Los rusos tendrían una necesidad abrumadora de venderlo, y se vendería a un precio significativamente más bajo que el que está generando el mercado ahora. Así fue como añadió el presidente. Esta idea es una de las que se discuten para paliar el incremento del precio de la gasolina en Estados Unidos, que se sitúa ahora alrededor de 4,5 dólares por galón, cerca de un 50% más que en mayo de 2021, según los datos oficiales. Biden reconoce que esta situación no se puede resolver rápidamente, pero también sabe que si continúa no tendrá chances de ganar la reelección que es pronto. Por ello, podría recurrir a Rusia tirando todos sus supuestos principios a la basura. Ahí no le interesan la vida de los ucranianos ni nada por el estilo. Solo quiere mantener el poder y hasta sería capaz de pagarle menos a Rusia de lo que debería. Ahí la pregunta es si Rusia los vendería. Sabemos que lo que está haciendo es pasar los contratos a rublos. ¿Aceptará esto Biden? ¿Hará contratos gasíferos sin usar el poderoso dólar? El señor se ha puesto contra la pared y solo el resto del mundo, como India, le muestra lo fácil que sería salir. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande